Confieso que quiero tenerte en mi cama Y no sé usted, ¿por qué tú no respondes mi llamada? Y aquí me tienes, sentado en la esquina de un bar Pensaste que yo iba a olvidarte Borracho y loco empiezo a llamarte Pa' darte Y aquí me tienes, sentado en la esquina de un bar Pensaste que yo iba a olvidarte Borracho y loco empiezo a llamarte Pa' darte Con ganas, con ganas de probarte villana A mí no me importa tu mala fama Eso de malvala, ponte mala Enséñame tatuaje en la espalda Y aquí estoy, esperándote Para darte bien duro en la pared Tú calentándome, yo calentándote Tú dices que eres brava y solo quiero ver ¿Cómo explicarte lo que en una noche me enseñaste? Marcas en mi cuello bien sellada me dejaste Es una vampira, tú te aprovechaste Es lo que yo busco, quiero solo darte Con tu parte, yo mi parte Demuestra lo que tienes para enseguida motivarme Maliciosa, abusaste Me gusta que te guste porque sabes te exigaste Y aquí me tienes, sentado en la esquina de un bar Pensaste que yo iba a olvidarte Borracho y loco empiezo a llamarte Pa' darte Me estaba hundiendo en la soledad Pienso en la intimidad En este frío me está arropando la oscuridad Sigo intentando pero no coincido No doy contigo Me prometiste que tú estabas puertas pa' mí Desde Quito hasta que llegué a Miami He probado un par de mami Pero ninguno atiende lo que tú me dabas a mí Porque extraño tu olor Verte en ropa interior Los fines de semana cómprate Christian Dior Pasar la cabrón lo de mi habitación Lo perdí todo por una mala decisión Tú estabas puertas pa' mí Ahora no consigo de tus besos, mami Ahora solo jangueo con Mari Por estar pendiente a otras perdí un Grammy Tú estabas puertas pa' mí Ahora no consigo de tus besos, mami Ahora solo jangueo con Mari Por estar pendiente a otras perdí un Grammy Recuerdo yo besándote en la espalda Cuando te caricias toda la madrugada Y hacerte venir a mi departamento Dije que sí, esto se tiene que repetir Y dime si te gusta mi mala conducta Ve que como Eva comete mi fruta Y yo no sé qué decir Yeah, yeah, yeah Dígame navegar todo tu cuerpo Yeah, yeah Ya tú sabes quién, man Tom, 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 time Jarek Tequila Micro Team Fui Dile al trigueño de plata Ponte pila, ponte pila Que estamos haciendo plata Flow estudio Que no creían, ¿no? Diamond Music Secle Music La tercera 420 Dile al trigueño de plata